Esta es la razón por la que la Ejecutiva ha decidido convocar un Congreso extraordinario que se celebrará el 19 y 20 de julio. En las próximas semanas, por tanto, repito, para elegir una nueva dirección que sea la que siga este camino que iniciamos en Sevilla y que culminará con unas primarias abiertas para elegir a nuestro candidato a la presidencia del Gobierno. Se trata de asumir la responsabilidad política de un resultado electoral malo sin paliativos. Y esa responsabilidad la asume la dirección y, en particular, su secretario general.